Ayer España quedaba fuera del Mundial de Fútbol al caer derrotada en octavos de final en los penaltis ante Marruecos por 3-0 tras el empate a cero durante los 120 minutos de juego. La campaña de miedo de grupos ultras de fútbol, neonazis y box por las celebraciones de Marruecos si ganara hizo de profecía autocumplida o al menos de gafas. Vox ya hizo menciones al partido y a los posibles altercados de los marroquíes en rueda de prensa de Boussadez días atrás. Curiosamente, Toni Cantó escribió el día del partido un artículo en el diario de Vox, La Gaceta, diciendo que en algunos barrios de Barcelona se hablaba más en árabe que en catalán y tras el partido críticas al PP difundiendo el bulo que no se permitía cruzar la plaza de sol si no eras marroquí durante las celebraciones. Desde que se conoció el empateamiento en octavos de final entre España y Marruecos ha habido diferentes campañas confrontando por los disturbios que podrían provocar si ganase y la principal fue organizada desde el foro MDM, el mayor de ultras de fútbol que existe en España y desde el cual se convocaron en las principales ciudades del país a ultras para defender nuestras ciudades de los actos vandálicos que provocarían los marroquíes. Además de usar simbologías de los cruzados y terminología racista para indicar que este partido era mucho más que un partido cualquiera, también usaron el vídeo que fue el más usado con la tendencia Leña el Moro, lanzado la víspera del partido con imágenes provocadoras como la del Yoyas enfrentándose a una catalana de origen marroquí de manera violenta justo unos días después de la entrevista polémica del mundo en el bosque precisamente al excandidato de Ciudadanos que está en búsqueda y captura por violencia machista. Para ser tendencia hubo en torno a 10.000 tuits con una participación de diferentes personas entre las cuales se incluían personas del Team Facha como España Bola, el trabajador de voz que fue denunciado por Macarena Olona tras acoso recibido y que difundió también el vídeo en Twitter con varios tuits con Leña el Moro y en su canal de Telegram donde fue alentado por sus seguidores con proclamas racistas. Tanto unos como otros tuvieron que conformarse con difundir noticias falsas de altercados que no se producieron y en el caso del foro MDM la foto de los nazis que se juntaron en Valencia para defender la ciudad y otra en Barcelona de Ultras del Español que le robaron las banderas de Marruecos a marroquíes que estaban haciendo celebraciones. En todo caso no hubo ningún altercado en estas celebraciones que se desarrollaron con total normalidad. La celebración ha sido instantánea y nada más terminar el partido la afición marroquí invade las calles como esta de Bilbao y las del centro de Madrid o Barcelona desatando una euforia futbolística Estoy contento, felicitada Marruecos Seguida muy de cerca por una amplia vigilancia policial Los cuerpos de seguridad se refuerzan para controlar cada exaltación y defenderla de posibles incidentes El despliegue equiparable al de un partido de alto riesgo se expande por varias ciudades con unidades antidisturbios y se intensifica en las zonas donde hay mayor presencia de la comunidad marroquí El único altercado relevante fue una pelea que hubo en un bar de Huelva durante el partido aunque según los medios locales el origen no se debió a temas deportivos ni nacionales sino a una pelea entre un chico y una chica y varias personas de ambas nacionalidades golpearon al chico que al parecer fue detenido por la Guardia Civil aunque hubo mucha diferencia en cómo lo contaron los medios locales a cómo lo contó Oki Diario que dijo Aficionados marroquíes agreden brutalmente a hinchas españoles en Huelva Lo llamativo es que una imagen de esta pelea fue usada para hacer una noticia falsa diciendo que hinchas marroquíes matan a un aficionado español en Cartagena cuando en la imagen se ve Plaza Quintero Paez que corresponde al lugar de la pelea en Huelva Esta noticia falsa la difundieron decenas de cuentas y algunos de esos tuits fueron viralizados por bots El mismo blog difundió el mismo día noticias falsas como la violación por parte de seis hinchas marroquíes a una niña de 13 años que fueron difundidas por las mismas cuentas Volviendo a Oki Diario la palma de la manipulación se la lleva Borja Jiménez el responsable de Oki Diario en Andalucía y que ya nos tiene acostumbrados a, bueno, pues a bulos de máximo calibre como el de los menas de Granada que atacaron un paso de la Semana Santa coordinado con Vox En este caso, además de manipular el titular de la pelea en Huelva hizo lo mismo con las celebraciones en Sevilla donde tituló de la siguiente manera Aficionados marroquíes bombardean una calle de Sevilla cuando lo que hicieron fue celebrar con fuegos artificiales como se puede ver en la propia crónica que hace en este vídeo Nos encontramos en el parque empresarial de Sevilla y los marroquíes están bombardeando con cohetes y todo, aquí un centro especial con fondo de las mis espaldas La policía va a empezar a cargar en breves instantes La gente ya está huyendo, lógicamente Pero sin duda, el premio de la manipulación se lo lleva el medio en el que estuvo infiltrado Borja Jiménez para sacar los trapos sucios y nos referimos a Estado de Alarma dirigido por Javier Negre que también estuvo alimentando la hipótesis de los altercados que, bueno, nunca se dieron y que al final tuvieron que inventarse Titulaba en su web La afición de Marruecos desata una noche de terror en toda España tras la victoria en el Mundial En el artículo señala que el altercado más grave se produjo en Parla donde varios marroquíes quemaron un edificio Claro, todo ello sin ninguna prueba y todo basado en un vídeo con unas llamas al lado de un bazar donde no aparecía ninguna imagen de ningún marroquí ni cerca del lugar El tuit de Javier Negre con el vídeo del bulo además acusaba al PSOE de tener la culpa ante lo que el alcalde le ha respondido llamándole despreciable Muchas cuentas han respondido que el vídeo es de otras localidades o de otra fecha pero la realidad es que las llamas que ardieron durante pocos minutos fueron provocadas por unas tablas de palés que ardieron en el recinto de un bazar de manera involuntaria sin tener ninguna relación con las celebraciones y que los bomberos apagaron de manera inmediata según vídeos grabados por los propios vecinos Otra mentira más de estado de alarma con la colaboración de Vox y el Partido Popular en este caso es referida a la iluminación del edificio público de las aguas de Murcia con los colores de supuestamente la bandera de Marruecos el rojo y el verde pero la realidad es que son los colores con los que se ilumina desde hace varios años el mismo edificio en diciembre pues bueno en nombre de la navidad y que en este caso tanto el Partido Popular como Vox han pedido explicaciones esto es surrealista cuando viene haciéndose desde hace varios años tanto Negre como su becario Vito Quiles han difundido vídeos de celebraciones en distintas ciudades como si fueran violentas cuando todas ellas han sido pacíficas aquí Vito dice que en Bilbao están aterrorizados ante estas celebraciones aunque quizás más surrealista es que Negre haya dejado caer que Pedro Sánchez tenía mañado el partido con Marruecos para que se dejara perder España y que todo esto estaría demostrado por un tuit de Radio Televisión Española felicitando a Marruecos por la victoria es un escándalo lo de este personaje que sigue yendo a la televisión y sigue acreditado en el Congreso de los Diputados y lo más grave de todo es que recibe dinero público desde varias fuentes entre ellas de los gobiernos de Ayuso y Almeida otra de las técnicas de manipulación habituales son coger imágenes antiguas que pueden encajar con el relato que conviene en el momento como puede ser este ejemplo donde recuperan imágenes del ataque a una tienda en Logroño en 2020 para hacerlas pasar como actuales o un clásico en estas campañas la cuenta haciéndose pasar por un medio llamada puntual 24 horas que se inventa titulares en este caso elige una noticia de una pelea en el cual los dos eran españoles y se inventa que el agresor era un magrebí o pone un vídeo de las celebraciones en Bilbao y se inventa que están parando el tráfico o que están rompiendo escaparates además este tipo de bulos por cuentas como esta cuando tienen miles de retuits como es el caso de estos dos tweets suelen estar difundidas por cuentas bots y algunas de ellas con la actividad principal en otros países en todo caso la impunidad del odio la mentira y el uso de bots sigue como siempre al mismo tiempo que Elon Musk dice que terminará con los bots como decía su anterior propietario Ferreira seguirá diciendo más periodismo mientras lo ensucia sentando a su lado a Eduardo Inda Ana Rosa seguirá llevando a Negre a su programa llamando fascista a quien critique sus mentiras Merichel Batet seguirá permitiendo que Negre esté acreditado en el congreso y Ayuso y Almeida seguirán financiando las mentiras de estado de alarma al mismo tiempo todos ellos se hacen llamar constitucionalistas y defensores de la democracia si es que te tienes que reír en fin desde aquí seguiremos denunciando mientras nos lo permitan así que nada esto es todo por hoy y nos vemos la próxima semana chao chao Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo gracias por la suscripción muchísimas gracias y Gracias por ver el video.